Música Aquí estamos ya, estamos aquí en la recta final Y hoy tenemos un tema bastante Interesante y polémico Y polémico y complicado, que sería pues el embrión cuando tiene vida No es cuando tiene vida, sino cuando se le considera humano Porque el embrión, el cigoto, tiene vida ya desde que sale de los testículos del hombre Ya es su vida lo que va para ahí, el espermatozoide Cuando fecunda el óvulo de la mujer, que ya se convierte en lo que se llama el cigoto O sea que es donde las células empiezan de la una a las siete semanas Entonces, ¿dónde está la barrera en que pudiéramos considerar no solamente al hombre Sino cualquier animal, mamífero superior, en que eso sería una vida humana que hay que respetar? Sí, pero espérate, el hombre se diferencia en las demás vidas Precisamente porque la formación de él trasciende No solamente el embarazo, sino inclusive después de nacer Sigue la formación cerebral del niño Entonces, tenemos que ver desde cuándo el ser humano El embrión comienza a tener estímulos de dolor Que es ahí donde se habla de que el cigote ya no es cigote Sino que ya esta formación de estas células, pues ya pasan a ser Pero no solamente que tengan estímulos de dolor Que para eso se necesita un sistema nervioso El sistema nervioso central, que depende del cerebro Y se necesita la corteza cerebral Es también cuando se hace consciente Que no es lo mismo Pero dicen que después de veinticinco días, creo, aproximadamente No, 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 veintiséis semanas Veintiséis semanas Veintiséis semanas Ya tiene todo el sistema nervioso Sí, pero necesita evolucionarse Entonces, el problema estaba en la iglesia católica Que es la que empieza esto, ¿no? Por lo del aborto Sí, por lo del aborto y todas estas cosas Cuando se considera, no, esto ya lo habló San Agustín y Santo Tomás O sea, cuando se considera el feto un ser humano Con lo cual, el aborto sería un asesinato ¿Tú qué dices? Bueno, estamos hablando del embrión No todavía del feto El embrión, yo creo que desde el momento que llega la concepción Que el espermatozoide, esto, fecunde el óvulo Ya desde ese momento, yo creo que ahí surge la vida Y ya desde ese momento, ese embrión es vida Vida hay, pero es ser humano Matas a esa persona Sí, pero no es ser humano Sí, pero es vida Vida humana Porque está concebida por seres humanos Según la iglesia católica Según la religión Pero somos dos seres humanos Claro Pero lo que pasa es que todo esto viene por lo del aborto Pues entonces sería un óvulo animal Pero no hay dolor Entonces no se considera No se considera ser humano Pero hay vida Hay vida humana Bueno, pero un momento No es la vida Es una mujer y un hombre Que se fundan un óvulo Que es una vida humana La que se está fecundando Hay vida desde el principio, Carlos, hijo Ya desde el principio de la fecundación Es vida Ya inclusive antes Exacto Vida en el caso de los seres humanos Es vida humana Se considera la dignidad de un ser humano En esos momentos Se puede considerar Pero eso no es la pregunta Estamos hablando de eso Es ser humano Desde que momento se considera ser humano Y vamos a ver lo que nos dijo el doctor Venga, vamos a ver que dice la ciencia El doctor refugio, Emilio González Que vino a aclararnos Para que no nos peleemos tanto Claro El eterno dilema de ciencia y religión Bueno, dando respuesta a la pregunta Que nos hace sobre La... A partir de que momento El embrión se convierte en ser humano Mi respuesta va a estar basado En tres aspectos Desde el punto de vista cristiano Desde el punto de vista médico Y desde el punto de vista De enfermeros registrados Que es la licencia que tengo acá En los Estados Unidos El Salmo 139, verso 16 Lo dice así la escritura Que mis ojos Mi embrión Vieron tus ojos Y en el libro Todas las cosas que luego serían formadas Es precisamente a partir de que De que se forma en la gestación El embrión Que ya comienza a ser un ser A formarse el ser humano Eso ocurre a partir de la quinta semana De gestación Luego de la... De comenzado el embrión Que es a partir de ese momento Sobre la sexta semana Ya formada la primera En su primera etapa El corazón Se sienten los latidos A través del eco-cardiograma A partir de alrededor De la sexta semana de vida Por lo tanto Esa es mi respuesta Basado en esos criterios bíblicos Y en esos criterios científicos Teniendo en cuenta que La... La ciencia Es parte de la... De la creación De nuestro Señor Bueno Yo no estoy de acuerdo Con el doctor Ovidio Porque... Yo tampoco Tampoco se puede basar Estas cosas bíblicamente Hay 50.000 religiones en el mundo Y cada una de ellas Y yo soy católico Y estoy contra el aborto Que conste Sin embargo Hay que ser más objetivo Y yo pienso Que nos ha dado El doctor Ovidio Nos ha dado Una versión un poco bíblica Del asunto Y me parece muy bien Bajo su punto de vista Hay muchos doctores que se niegan Y les aplaudo Pero... Estamos con lo de la corteza cerebral Estamos con lo que dice la ciencia Realmente La categoría de un ser humano La dignidad del ser humano No puede ser considerada Hasta que por lo menos No tenga estos órganos Que son los más importantes La corteza cerebral La que la tenga totalmente formada Que eso viene a partir De la semana número 26 27 Hasta la semana número 30 Más o menos Que es donde evoluciona Y se sigue formando Después del nacimiento Exactamente 5 o 6 años Nosotros seguimos dividiendo células Luego cuando entra el alma Porque realmente Ese es el tema religioso El tema religioso Para mi Desde el momento En que el espermatozoide Fecunda El óvulo femenino Y surge Ya sea la concepción En ese momento Entra el alma Del ser humano Y en este caso Sería una vida humana Porque estamos hablando De una mujer y un hombre Que se unieron Y crearon Este... Este... Interesante Pero no podemos Si fuéramos animales Porque tenemos opinión Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos dijo a la gente Sí, vamos a ver Bueno, ven Para mi Es el primer momento Que se concibe Para mi Desde que se gesta Puede ser un ser humano No un ser humano Es un ser viviente Porque está dentro de ti Pero a partir del segundo Tercer mes Que es cuando ya Se empieza a formar Desde... Para mi Desde el momento En que se comienza a formar Desde que salen sus manitos Sus piernitas Porque antes de eso Creo que es un feto Y pues que puede suceder Antes de eso Puede suceder muchas cosas Aunque después de eso Pues también Pero creo que es más formal Es más un ser humano Cuando ya comienza a salir Todo su cuerpecito en forma Desde el principio Porque es una bendición De Dios Bueno, yo creo Que el embrión Empieza a ser un ser humano Ya a la vez que está Que se está formando De día a partir Maybe del segundo Segundo mes Tercer mes Porque no Perdón Es que estamos discutiendo Con... Sí Sí Emilio Hoy estoy de acuerdo contigo Sí Emilio A mí no me he mirado Hoy Él está en desacuerdo Con todo Yo no sería capaz De matar un embrión De cinco segundos Yo no sería capaz De eso Nunca Pero sin embargo La ciencia dice Que realmente La dignidad de un ser humano No la puede tener Hasta que prácticamente Antes de la semana Conscientemente Matar a un ser humano así Eso sería Nos estás diciendo Que adiós Adiós Un saludo como siempre A mi gente linda De Orlando Pero muy importante Se me olvidó ahorita Mi hermana Que cumple años Hoy Ailín Ella se llama Ailín Hernández Y bueno Ella nos está viendo Desde aquí Desde Tampa Te mando un beso Que Dios te bendiga Y que cumplas Muchos, muchos, muchos Muchos más Bueno mañana Tendremos muchas fotos De tu hermana aquí Pero recuerda Seguirnos a través De nuestras redes sociales Que las tiene en pantalla Y de escribirnos A través de Info Arroba BuenosDiasLatino.com Hasta mañana 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 Hasta mañana